Hola, buenos días. Hoy es 16 de junio de 2014. Estamos dentro de la capilla del Colegio de las Vizcaínas. Hoy es un día muy especial para el Centro de Investigaciones y Estudios Novoispanos, puesto que vamos a tener la gran oportunidad de investigar, de catalogar las obras que están dentro de este recinto. Es una oportunidad especial, puesto que estas obras no han sido publicadas, no han salido a la luz. Y bueno, estas investigaciones, como ustedes bien saben, nos ayudan a conformar el rompecabezas, que es el arte novo hispano. Como podrán ver detrás de mí, ya está armado un andamio en cuatro niveles. Vamos a tener acceso al remate de la cúpula. Vamos a poder fotografiar y observar, analizar bien estas obras. Y bueno, les agradezco mucho que nos escuchen. Les agradezco mucho sus comentarios que nos han hecho por Facebook, en el blog. Espero que nos sigan apoyando. Y bueno, mucha suerte a todos y gracias por escucharnos.